Hola, ¿cómo están amigos de Boxenocode? Informa siempre, es un gusto saludarlos. Aquí van las contiendas que se deben destacar en el pugilismo para mañana sábado. Comenzamos en Reino Unido con la pelea de Cristina Lina D'Artoe ante Kathy Taylor en la Manchester Arena por el campeonato superligero WIO a 10 rounds. La siguiente pelea viajamos a Estados Unidos, precisamente a California, donde Miguel El Alacrán Berchel expondrá su título superpluma WBC ante Jason Sosa a 12 asaltos. De ahí volamos hasta Las Vegas, Nevada. Empezamos con el choque entre Blair Cops ante Carlos Ortiz. Está en disputa el título vacante NAF de peso welter a 10 vueltas. Continuamos con Boxer Rosa, Zeníez Estrada limará sus asperezas con Marlene Esparza durante 10 rounds de peso mosca. La ganadora se llevará el título interino de la WBA. La pelea ya está calientita, se empujaron en la conferencia y en el pesaje Marlene le pegó su frente a Estrada. Va a sacar chispas esta pelea. Ahí mismo el joven invicto Ryan García enfrenta a Romero de 1 a 12 rounds de peso ligero por el título WBC Silver y Nabo de la WBO. Este pupilo de Eddie Reynoso tiene que demostrar de qué está hecho, ya que aún no ha ganado mucho en este deporte para hacerse llamar el King Ryan. No dudamos que será grande, pero hoy hay que demostrarlo. Y bueno amigos, llegamos quizás a la pelea más esperada por todos en el MGM de la ciudad que nunca duerme. Sí, hablo de la pelea del jalisciense Saúl Canelo Álvarez ante el ruso Sergey Kovalev, que se pasó de peso en el primer intento al registrar más de 175 libras en la báscula. Ya en el segundo marcó la división de los pesos semi-completos. ¿Será estrategia estar al límite? Mañana subirá muchísimo más pesado que el mexicano. Veamos qué desenlace tiene esta pelea. Gracias amigos y nos vemos en la siguiente semana. Saludos a todos.